Un sistema trifásico, si nosotros tenemos las cargas perfectamente balanceadas, o sea las tres fases están perfectamente balanceadas, no debería circular corriente por el neutro. La suma vectorial de las tres corrientes da por resultado la corriente de neutro. En el caso de un disyuntor tetrapolar, si tenemos conectado el neutro, yo ahí en ese video había dicho algo mal que me hizo dar cuenta Star Trek que todos por tres estamos en contacto. Si la suma vectorial es distinta a la corriente de neutro, el disyuntor va a saltar. Si no tenemos conectado neutro, que yo ahí en ese video había dicho que sí o sí había que tener el neutro conectado, no, en un disyuntor tetrapolar podemos no tener conectado el neutro. En ese caso la corriente de neutro sería cero y la suma vectorial de las tres corrientes tiene que ser igual, digamos, a un máximo de 30 mA. Y si es mayor y no está circulando por el neutro esa corriente, ahí estaríamos teniendo una fuga. Entonces, en un sistema trifásico, resumiendo a tu pregunta, la corriente, si está perfectamente balanceada, la corriente neutro debería ser nula. Y si está desbalanceado, la suma vectorial de las corrientes tiene que ser igual a la corriente neutro.